¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo es que estamos yendo con el reto de esta semana de llevar esa reconciliación o de reconciliar al mundo con Dios? Que sepáis, yo ya he iniciado todo esto y ya una vida entregó su corazón a Jesús. Espero estés haciendo lo mismo porque el Espíritu de Dios ha prometido vestirse de nosotros y grandes cosas están por suceder. Déjame hoy leerte, te lo voy a leer en la nueva traducción viviente, Hechos 16, los versículos del 6 al 9. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Me gusta tanto el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo siempre digo que en lugar de Hechos de los Apóstoles, creo que este libro tenía que haberse escrito los Hechos del Espíritu Santo. Porque en verdad vemos al Espíritu de Dios metido en acción con su Iglesia en todas las líneas de este libro de los Hechos. Y aquí, en este incidente, vamos a decir así, de la vida del apóstol, vamos a decir que iban en una misión de evangelismo, de evangelizar al mundo, pues tenían, recordamos, esa orden que Jesús había dado de que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la Tierra. Y pues detrás de esta orden es que los apóstoles, los discípulos, comenzaron a llevar a cabo esta misión de ir a evangelizar el mundo. Pero sucedió algo interesante aquí. A pesar de tener la orden dada por el Señor, en un momento y siguiendo esta orden, el Espíritu Santo parece detenerles y cambiar de forma o cambiar de dirección lo que estaban haciendo. Y estos textos siempre han impactado mi corazón. Porque realmente, Hechos de los Apóstoles nos muestra cuán dependiente la Iglesia de Jesucristo tiene que ser del Espíritu Santo. Fíjate bien, aunque tú sepas cuál es el final, cuál es la voluntad final acerca de un acontecimiento, de un asunto, de algo que estés enfrentando, por ejemplo, es en este caso. Ellos ya sabían cuál era la voluntad final. Ellos tenían que ir por todos los lugares a ser testigos en las naciones. Ellos ya sabían lo que Dios les había pedido. Pero lo que no sabían era de qué manera tenían que recorrer ese camino hasta llegar al final. Y aquí es algo que, o en esto es algo en lo que la Iglesia suele fallar, por esa inclinación que tenemos a la independencia. Esa inclinación que tenemos a hacer las cosas independientes de Dios. Incluso en las cosas que sabemos o que damos por hecho que es la voluntad de Dios. Entonces, como sabemos que es la voluntad de Dios, pues recorremos el camino solos, sin detallar o sin pensar que en pequeños detalles el Espíritu Santo nos puede estar queriendo guiar de maneras que nunca imaginaríamos. Déjame ponerte un ejemplo. Yo recuerdo una vez que estaba compartiendo con una pastora acerca de un matrimonio que tenía problemas y yo ya no sabía más qué decirles. Y ella me contó un caso que se había dado en su congregación. Y ella me dijo así, Mira Ana, a nosotros el Espíritu Santo en un momento dado nos dijo que la mujer presentara el divorcio al marido. Que se lo pusiera en la mesa. Y como sucedió aquí en los hechos, Dios le dio una visión a la pastora y le dijo que le presente el divorcio encima de la mesa. Y yo recuerdo cómo me chocó esto porque yo le decía, pero la voluntad de Dios no es el divorcio. En ningún caso es el divorcio. Por supuesto que no. La voluntad de Dios siempre va a ser una reconciliación. Lo que sucede es que a veces en el camino a esa reconciliación, pequeños detalles, pues si no seguimos la guía del Espíritu, nosotros nos podemos saltar por alto o dar por hecho de que eso no puede ser así. Y esta mujer, esta pastora, me dio una gran enseñanza ese día porque me dijo, sabemos que el final es reconciliación, sabemos que Dios nunca va a querer un divorcio, pero tal vez hay que atravesar por aquí para que eso se dé. El final de la historia es que esta mujer, pues aceptó el consejo de sus pastores en aquel momento, fue a las consejerías, aceptó el consejo y se puso a funcionar con un abogado. Y el abogado le redactó la carta de divorcio para que su esposo la firmara. Y dice que cuando ella colocó como en la visión Dios había revelado a la pastora, cosa que aquí vemos en los hechos, como Dios detuvo a Pablo, lo detuvo y después le dio una visión para saber cuál era su voluntad. Vio a un varón, ¿verdad?, que le decía, ven a ayudarnos. Pues esta mujer hizo, obedeció lo que su pastora le estaba diciendo y colocó en la mesa de la cocina la carta de divorcio para su esposo. Y cuando ese esposo llegó y vio la carta de divorcio, fue el golpe que Dios usó en su corazón para restituir o para de alguna manera corregir el estilo de vida pecaminoso que el esposo llevaba, el estilo de vida tan horrendo que el esposo llevaba, haciendo que aquel hogar fuera un infierno. A este golpe le siguió que el esposo entregó su corazón a Jesús, genuinamente se restauró ese matrimonio y cuando a mí me llegó el testimonio, ellos ya eran parte del liderazgo de aquella congregación. Cosas tremendas hace el Señor cuando nosotros no damos por sentado las cosas y vivimos en dependencia a Dios. Pero para todo esto que te cuento, uno tiene que tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Tienes que tener también una sensibilidad a escuchar lo que Él está hablando y a trabajar donde Él está trabajando. Nosotros tenemos un equipo de evangelismo tremendo. Y recuerdo cuando comenzaron a evangelizar, pues ellos iban a un pueblo, a otro, y una vez el Espíritu Santo me recordó todo esto. Y me dijo, diles, diles que no es donde ellos quieren trabajar, sino donde yo ya he preparado la tierra. Y realmente vivir detrás del Espíritu Santo, había que hoy puedo decir que el equipo de evangelismo que tenemos en Cielos Abiertos ha dado resultados tremendos. ¿Sabéis por qué? Porque ellos van detrás de la guía del Espíritu y no detrás de lo que ellos creen que puede suceder o que ellos creen que es mejor. Y mira, esta enseñanza puedes aplicarla a todas las áreas de tu vida. Aún cuando tú sepas cuál es la voluntad de Dios y cuál es el final, en el camino permítele al Espíritu Santo ser quien Dios dijo que tenía que ser, el que te guía. Porque Él te guiará a caminar en esas obras que ya están preparadas para ti aún antes de la fundación del mundo. Y te digo algo, esas obras siempre terminan en victoria total. Vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso te decía, esta semana hay mucha necesidad en el mundo, pero hay personas puntuales que ya están en su punto, ya están preparadas, y el Espíritu de Dios te las acercará. Para que tú simplemente abras tu boca, Dios la llene con su abundancia y se manifieste el poder, la salvación, la sanidad, la liberación de Dios a través de ti, que eres un instrumento. Guiémonos, tomémonos de la mano del Espíritu, guiémonos por Él, iremos a grandes victorias, ¿sí? Déjame orar por ti. Padre, yo bendigo a todos estos mis hermanos que han tomado tu mano, han tomado tu guía, han determinado en la vida no vivir en independencia y vivir dependientes del Espíritu de Dios, Señor, tómalos fuertemente tu mano, aún atraviesen fuegos, atraviesen vientos, huracanes, Señor, tormentas, tómalos fuertemente, porque sabemos, el final es gloria y el final es victoria. Te bendigo para llegar a esas victorias que Dios preparó para ti. Y nos vemos aquí mañana en otro de estos 365 días con Dios. Chao.